Así que habla su Biblia conmigo, en el día de hoy quiero hablar algunas palabras que tengo en mi corazón Yo tenía un mensaje preparado acerca del socialismo y de los escenarios de los últimos días Pero ayer el Señor, mientras estaba aquí en la iglesia orando con los hermanos El Señor hizo que cambiara el proceso de lo que voy a compartir en el día de hoy Así que abra su Biblia conmigo, en el libro de Isaías, vamos a ver algunas escrituras No tengo, de verdad que no tengo ningún bosquejo, no tengo nada Simplemente voy a hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón en estos días que estuvimos orando en el nombre de Jesús Dice así, el verso 10, 41, 10 La palabra de Dios, lo primero que no, la palabra cada vez que Dios quiere decir no algo Nos dice, nos dice que hay una seguridad en Dios Todo esto que nosotros hablamos, no hablamos simplemente para crear una teoría de conspiración Crear noticia para poner la gente de una manera, no Excitarla o ponerla de una manera, wow viene algo No, simplemente yo creo que lo que Dios está haciendo es algo profundo Es algo en el corazón, es algo en el espíritu Y se va a manifestar, lo de Dios se va a manifestar de una manera natural Porque la naturaleza divina es una naturaleza que está en nosotros Y esa naturaleza en nosotros causa que Dios haga todo lo que va a hacer en este tiempo A través de nuestras vidas, de una, de una plataforma, de una nueva naturaleza Y por eso la palabra de Dios nos dice aquí en Isaías capítulo 41, verso 10 Dice, no temáis porque yo estoy contigo Lo primero que la palabra dice, dice no temáis Porque yo estoy que, estoy contigo Lo primero que nosotros debemos de describir en nuestras vidas O debemos de, de internalizar en nosotros Es que en nosotros el temor no debe de estar en nuestras vidas Si usted se fija, todo el libro de Job dice Dice, lo que no temía me ha venido Lo que yo temía me vino En otras palabras, Job atrajo lo que él temía Eso es lo primero que Dios quiere decir Que el temor no puede estar presente en nuestras vidas Porque tú atraes lo que temes Eso es bien importante Si tú crees que te vas a morir Tú crees que te vas a, tú vas a atraer lo que tú temes Porque para que el enemigo pueda tener acceso a tu vida El temor tiene que estar presente No hay una forma donde el enemigo pueda tener acceso a nuestras vidas Si el temor no está presente La, en la Biblia Lo contrario a la fe no es la incredulidad Es el temor Es fe o temor El reino de las tinieblas opera en temor El reino de las tinieblas opera en esa Tiene que tener el temor para el poder tener acceso a nuestras vidas Pero cuando andamos en fe, cuando andamos en esa gracia de Dios Y cuando andamos en esa revelación de Dios Entonces el temor no debe de estar presente en nuestras vidas Pero siempre, siempre, siempre El temor siempre va a querer tocar la puerta de nuestros corazones Así que lo primero que quiero establecer en el día de hoy Es que no debe haber temor Porque cuando dice no temas porque yo estoy contigo Ahora te dice algo más Dice no, de que no desmaye Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré Dice siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Y me gusta esta palabra porque siempre, dice siempre Que va a ser siempre Dios, dice siempre Yo soy tu Dios que te esfuerzo Yo soy el Dios que te, que te Cuando dice yo soy tu Dios que te esfuerzo Yo soy el Dios que te da la valentía Eso es lo que quiere decir en el, en el, en el, en el, en el hebreo Yo soy el Dios que estoy ahí y que estoy al lado tuyo Y que te doy la fuerza o la valentía Y te doy una mente firme para que tú puedas continuar siempre Creyendo que yo soy y que yo te voy a guardar Tú sabes cuando, cuando tú dices, cuando tú ves esa palabra Dice que te, que te esfuerce Esa palabra quiere decir que no te, que no, no, no No te desmaye, no, sino esfuérzate Siempre te ayudaré y te sustentaré Dios siempre viene y nos ayuda y nos sustenta Con la diestra de su justicia Lo que Dios hace siempre en nuestras vidas Está ligado a la justicia No a nuestra justicia, sino a la justicia de Dios Eso es bien importante Siempre todo lo que Dios hace en nuestras vidas Todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas Todo lo que Dios va a establecer en nuestras vidas Está ligada no a nuestra, a nuestra iniciativa Está ligada a la justicia de Dios En otras palabras fue iniciado por Dios Pero yo respondo y recibo lo que Dios ha iniciado a favor mío En otras palabras Dios dice voy a ser contigo Tú tienes que recibirlo Dice Dios no tema, tú tienes que creer a Dios Y dejar que la fe nazca en tu corazón Hay algo que Dios inicia Pero hay algo que yo debo de responder No, no es, no es, no todo, no todo lo hace Dios Dios todo lo que hace lo hace en su justicia No en tu fuerza, no en lo que tú puedas lograr No en lo que tú puedas hacer en tu propia En tu propio, en tu propia vida En tu propio corazón Con tu propia fuerza, con tu propia energía Todo lo que Dios hace lo inicia Porque Dios es el Dios de justicia Dios es el Dios de paz Y Dios no te trajo a esta tierra Y te trajo en este tiempo para destruirte Dios te trajo para que tú puedas ser empoderado Y empoderada por la gracia y la naturaleza divina Para que tú puedas en este tiempo No dejar que el temor te encierre Al contrario que la situación Y lo que está pasando sobre la tierra Tú te levantes en el nombre de Jesús Y diga yo tengo la justicia de Dios Porque Dios es el que me ayuda Me guarda Y Él es el que me da la fuerza para vivir Cuando uno está en medio de una crisis En la cual nosotros nunca nosotros hemos vivido La última crisis que pasó en la tierra Fue en el 1913 Creo que también en ese tiempo Por ahí cuando vino el flu de España Le llaman el de Spain Spanish flu O sea nadie había vivido este tiempo Ninguno de nosotros Nadie de la generación Bueno puede ser que haya alguien que nació en ese tiempo Pero como quiera iba a estar niño Y si está vivo bueno hay que ir a verlo Para preguntarle que fue lo que pasó Pero hay muchas, muchas cosas Por eso cuando, cuando todo esto pasa Nosotros tenemos que estar tranquilos Tenemos que estar quietos Y tenemos que confiar que Dios es nuestro Dios Y que Dios nos va a guardar Y que todo lo que está pasando Y todo lo que está siendo Todo lo que está siendo producido por todo esto Todavía hermano yo le digo en el nombre de Jesús Todavía no se ha manifestado el efecto Que esto va a tener en la economía En la mente, en la sanidad de la mente de mucha gente Porque mucha gente entró en el temor Entró en el pánico Y el diablo lo que quiere es acorralarte Para siempre ponerte en un ámbito Donde tú solamente lo que creas No es lo que Dios dice Si no sea el temor Y por eso en el nombre de Jesús Nosotros tenemos que entender Que Él es nuestra justicia Y que Él nos guardará Siempre en el nombre de Jesús Hoy yo tengo algún testigo en esta mañana Tengo algún testigo que me está viendo La justicia de Dios Siempre se manifestará a favor de su pueblo Y una de las cosas que Dios está haciendo Es dándole esa seguridad De que somos hijos de Dios De que somos, tenemos identidad Que nuestras vidas no están movidas Por nuestros sentimientos Que los sentimientos fueron creados por Dios Pero tienen que tener su lugar en nuestras vidas Yo no puedo obedecer a Dios por lo que siento Yo tengo que obedecer a Dios por lo que soy Yo soy hijo de Dios Y si Dios dice eso en su palabra Yo le voy a creer Y yo voy a hacer lo que Dios ha dicho Que dice su palabra Y yo sé que aunque haya crisis en la tierra Y que aunque haya destrucción sobre la tierra Sobre mí hay un manto de gracia Hay un manto de unción Hay un manto de gloria Hay un manto de favor de Dios Que Dios me va a guardar Me va a preservar Y que Dios es el que nos va a guardar a todos Mire cuando, cuando, cuando hubo la redada De los emigrantes Y la gente no quería ni salir a la calle Los que no tenían papeles Porque creían que Dios lo iba Bueno creían que, bueno Que el sistema que había en ese tiempo Lo iba a sacar de la tierra Y que lo iba a sacar de aquí Que lo iba a mandar para su casa La gente no quería ni manejar No quería ni salir No quería ni ir al trabajo Díganme cuántos de ustedes Fueron sacados de aquí Y mandados a su país Al contrario Uno que estaba fuera de aquí En ese mismo tiempo Dios lo trajo Y está aquí con nosotros en esta mañana Porque Dios es el Dios de justicia Dios es el Dios de los emigrantes Dios es el Dios de los desamparados Dios es el Dios de las viudas Oh tú tienes que creerlo Vamos Y no lo estoy diciendo Para tomar ningún bando político Ni nada por el estilo Son realidades Son cosas que nos pasan Pero yo no puedo permitir Que las cosas que estén ocurriendo En este tiempo Me atrincheren en un lugar Donde el enemigo simplemente Me tenga que estar bombardeando Continuamente Con el temor En esta mañana En el nombre de Jesús Yo vengo a declarar Sobre tu vida Que tus pensamientos Tus sentimientos Tu corazón Y todo lo que tú eres Será guardado Por la justicia de Dios Y Dios te dice en este día Esfuérzate Levántate Porque no debes de temer Porque he aquí Yo estoy contigo Todos los días de tu vida En el nombre de Jesús de Nazaret ¿Cuánto lo creen esta mañana? Así que lo primero Que Dios Porque Dios Aquí hay algo bien poderoso Que quiero descompartir Porque lo primero Que debe Para tú poder recibir La palabra de Dios En esta mañana Tú no puedes tener temor En tu corazón No puedes tener temor A que vas a tener menos No puedes tener temor A que vas Que vas a retroceder No Tenemos que estar seguros En el nombre de Jesús Que Dios está con nosotros Hubieron personas Que eran creyentes Que confesaron La palabra de Dios Que son gente de Dios Gente que nosotros Conocíamos Que amábamos Pastores Amigos nuestros Que ahora están En la presencia de Dios Y no sobrevivieron El COVID Pero si Dios Me permitió a mí Tener el COVID Y yo estoy aquí En esta mañana Predicando el Evangelio Y mi vida No fue destruida Por algo Dios me dejó Aquí en la tierra Y si tú estás Aquí en esta mañana Por algo Dios te ha dejado Para que tú Oiga esta palabra No te dejes Embusar del diablo Y no dejes Que el temor Este presente En tu vida Y no retengan nada Sino date Completamente Como primicias A Dios Y creer Que el Dios Que te sustentó El año pasado Te va a sustentar Este año Y que el Dios Que ha estado con nosotros No nos dejará Guardará Nuestra descendencia Guardará Nuestros hijos Guardará Nuestra casa espiritual En el nombre de Jesús Porque así es Nuestro Dios Pero una de las cosas Que Dios hace Yo lo dije De una manera Como Dios Porque cuando hay Un proceso De Dios No es tiempo De dar mucha opinión Porque mucha gente Quiero Yo por eso Yo aprendí Si yo aprendí algo En todo este proceso De que comenzaron Los revolus El año pasado Y el antepasado Yo aprendí A guardar silencio En la presencia De Dios Porque lo que tú No entiendes Es mejor Que no lo hables Ahora que estoy leyendo El libro Lea el libro de Job Para que usted vea Ese tiempo Tiene un argumento Y tenían Tres amigos Wow Mira es mejor Tener al diablo De amigo Y no esos tres Porque ya el diablo Te lo conoce O sea Ustedes me entienden Mi expresión Yo estoy diciendo Que te salga Amigo del diablo Por favor Si tengo que aclararlo Porque después Mira el pastor Dijo que se hiciera Amigo del diablo Lo que dije Cuando tiene amigo Como eso Mejor que Porque ya el diablo Te sabró Que le va a decir Pero eso es Un argumento Impresionante Porque era el debate De que si Job Era justo Pero era todo Un proceso Yo todavía no he Terminado el libro Pero yo sé Que es un proceso Es como una película De como 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 Nuestro Entendimiento A veces Tan pequeño Para poder entender Lo que Dios Está haciendo Y entonces Muchas veces Lo que nosotros Debemos de hacer Es guardar silencio Hasta que podamos Entender Lo que Dios Está haciendo No movernos Locos A declarar Y a decir Cosas Que nosotros No sabemos Y a oír La teoría De la gente Y de los medios De comunicación Porque los medios De comunicación No están a favor Tuyos Lo que ellos quieren Que tú le veas A la televisión Y mantenerte Continuamente En una expectativa Y en una narrativa De temor Continuamente Y llevarte Al lugar Donde ellos Te quieran llevar Nadie Te tiene que llevar A ningún lugar Nadie Ni en la media Ni la noticia Ni lo que diga Univisión Ni lo que diga Fulano de tal A mí no me interesa A mí lo que me interesa Que dice La palabra de Dios Y la palabra de Dios Dice Que Él nos guardará En este tiempo Y que su gracia Está con nosotros Y si alguien Que es cristiano Que estaba en este tiempo Y se tuvo que Que partir No fue el COVID Que se lo llevó Fue Dios Porque ya le llegó Era el tiempo Para salir de la tierra Tú tienes que vivir Con esa convicción Si no vamos A vivir Con un temor Y la palabra De Dios Nos enseña A nosotros Que nosotros Tenemos que estar Tranquilos Y lo que no sabemos Porque usted Se puede dar cuenta Yo tengo personas Amigas Cercanas Que tomaron lugar Y se identificaron Con cosas Que después Nosotros entendimos Que eran del diablo Y que no eran De Dios Pero por la corriente Por lo que estaba Pasando en el momento La gente se identificó De una vez No Espera un momento Yo aprendo a esperar Dame esperar Y después de dos años Estando en oración Porque no es dos años Yo he estado sentado A ver lo que va a pasar No dos años orando Somos testigos Porque hemos estado orando Los lunes Hemos estado orando Febrero 2020 21 Ahora viene Febrero 22 Dos años Y vamos a seguir orando Hasta febrero 2023 Esto no se paró Esto vamos a seguir orando Y no solamente Vamos a seguir orando Que lo que hicimos Este fin de semana Lo vamos a hacer En marzo otra vez Para aquellos Que no tuvieron La oportunidad Porque yo sé Que muchas personas Han tenido El Omicron Y yo entiendo Yo entiendo eso Y algunas personas Aunque quisieron acercarse No pudieron acercarse Pero nosotros vamos A seguir Presionando Si lo podemos decir De esa manera Vamos a seguir Tocando el cielo Vamos a seguir Tocando Al trono de Dios Porque Dios Es el que nos va Nos va a encaminar Por todo esto Y si he aprendido algo En estos dos años El Señor me dijo Estoy podando La iglesia Y cuando hablo De la iglesia No hablo de la iglesia Edificadora de naciones Nada más Porque yo hablo Con muchos pastores Dios está podando Tú sabes cuando Cuando Mira como Dios Me lo dijo Y perdonen Que yo no tengo Ningún mensaje Estructurado Hoy I'm just gonna speak From my heart Cuando Dios te poda Esto es lo que pasa Se ve menos Pero es para que Hayga más Let me say it again Cuando Dios te poda Se ve menos Pero el resultado Será más Wow Eso es lo que Dios Dios está cortando Ramas Y yo no Yo no soy el juez Y no quiero ser juez De nadie Y cuando veo Gente que Porque yo he visto Y Job lo dice Cuando tú ves El impío Que progresa Y cuando tú ves El creyente Que aunque es infiel A Dios Dios lo bendice Con todo y todo Dios mío Entonces Job José hace esa pregunta Dice ¿Cómo va a ser? Pero cuando tú Sigue leyendo Te da cuenta Que todo Lo que tú Acumulaste Que fue fuera Del principio Del reino de Dios Tal o temprano Desaparece No hay nada Que pueda ser Sostenido en la tierra Fuera De la voluntad Y del marco De referencia De la palabra De Dios Aparentemente Wow Pero yo no soy Dios Para decir Bueno eso no es Dios Yo no voy a ser Como los amigos De Job Tú me entiendes Que se van a sentar Te está pasando eso Porque tú eres un desgraciado Porque tú tenías El pecado oculto No yo no voy a hacer eso Yo no lo voy a condenar Al hombre No voy a condenar a nadie Pero yo si puedo decir De acuerdo a lo que yo he leído En So Far Es que aún Dice Aquellos que Que ganaron casas Hicieron Hicieron moradas Para ellos Haciendo Iniquidad Y haciendo lo malo Dice Dice No No Dice Dice Lo vomitarán Todo lo que Todo lo que Todo lo que almacenaste Fuera del propósito Y del Del marco de referencia Dice Lo vas a vomitar Lo vas a echar para afuera Y tus hijos No lo van a poder heredar Y dice Que aún Dice Los ojos de los hijos No podrán mirar Y serán sacados Son unas declaraciones Fuerte Hermano Yo no quiero Que la memoria De mis generaciones Sea borrada De la tierra La única manera Que la generación Mía Permanecerá En la tierra Es la La posición Que yo tomo Delante de Dios Y yo digo No En mi casa Y yo voy a servirle A Dios Yo voy a caminar En los principios Eternos No voy a dejar Que nada me detenga Voy a hacer Lo que siempre He aprendido Porque hay cosas Eternas Que Dios quiere Que nosotros Siempre caminemos Tú sabes Lo que somos Del campo Sabemos esto Lo que pasa Es que la religión Lo malinterpretó Tú sabes lo que Dijo la religión Volvamos a la senda Antigua Tú sabes lo que Quiere decir Para ciertos Grupos religiosos Volver a la senda Antigua No ponerse arete Pantalones No maquillarse Vamos a volver A la senda Antigua Y cuando tú Te das cuenta La senda Antigua No tiene que ver Nada con pintura Ni pantalones Cuando Dios Te llama A caminar En las sendas Antiguas Porque una senda No es un camino O sea Cuando yo Llego aquí A la iglesia Ese camino De la casa Lo hizo Una máquina Las sendas No son producidas Por máquinas Las sendas Son producidas Cuando alguien Camina Por el mismo lugar Muchas veces Ahora usted me está Entendiendo Cuando usted va al campo ¿No? ¿Qué usted hace? Bueno no sé si Tal vez Feli Me va a ayudar Cuando tú estás en la montaña Ya con el lobito Ese que tú tienes Lo vamos a buscar Para traerlo para acá Yo sé que le hace falta ¿No? Que le hace falta Vamos a traer Tú sabes Cómo le decíamos En Santo Domingo Mire Cuando usted vaya Para la montaña Así que el caminito No se salga Del caminito ¿Por qué? Porque ese caminito Ya lo han caminado No una gente Dos Tres Lo han caminado Miles de gente Entonces ya hicieron ¿Qué? Hicieron una Una senda Eso no es camino Es una senda La senda Es cuando alguien Ha pisado Muchas veces Un mismo lugar Cuando usted sigue La senda en Dios Oiga bien Oiga bien ahora Porque cuando dice Las sendas antiguas La palabra antigua Es la palabra Olam En el hebreo En el griego Es tiempos antiguos Y cuando tú le buscas En el original Lo que está buscando es Hay Es cosas eternas ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo Cuando Dios me dice Volvamos a la senda antigua Eso es lo que estamos diciendo Tenemos que volver A la senda antigua Que anduvo Abraham ¿Qué hizo Abraham? Abraham cuando Cuando tuvo el botín ¿Qué hizo? El diezmo hacia arriba Esos son sendas antiguas Eso no Eso no O sea la gente dice No porque el diezmo Fue dado después la ley Y que fue una ley No, no Lo primero que hizo Abraham cuando Ganó la guerra Que fue tomar el botín Y darle la porción ¿A quién? A Melquiseded ¿Y quién es Melquiseded? El sumo sacerdote ¿Y quién es sumo sacerdote Según la orden de Melquiseded? Hebreo 7 lo dice Sin genealogía Sin madre Sin principio Y sin nada ¿A quién le dio Entonces Abraham Lo diezmo? Se lo dio a Dios Porque son que Sendas Sendas Él pasó Por esos pasos Cuando Dios dice Que volvamos a las sendas Antiguas No está diciendo Que volvamos a los pasos Que Carlos Jiménez Caminó No A los pasos Que él ha caminado Desde la eternidad Y que siempre Dios Ha hecho Con sus pasos Una senda Para que tú y yo Caminemos En ellas Ay santo Dios Nadie que siga Vamos Déselo fuerte Nadie Caminar en la senda Antiguo Lo que quiere decir Es caminar en los pasos Que Dios ha caminado Los pasos Que siempre Dios ha hecho ¿Y cuáles son los pasos Que Dios siempre ha hecho? Dios siempre ha honrado Dios siempre Ha dado lo primero Dios siempre Ha 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 derramado Su amor Dios siempre ha mostrado Su justicia Dios siempre Ha hecho tantas cosas Y muchas veces Nosotros Nosotros Nos metemos En conflicto De pensamiento Porque lo que Hacemos Es que relacionamos La palabra de Dios Con la persona Que lo está diciendo Dice no Es porque el pastor Yo no tengo Ninguna motivación En este día Nada Que simplemente Comunicarte Lo que Dios Ha puesto En mi corazón Y yo declaro En el nombre De Jesús Que vamos a caminar En las sendas Antiguas En los caminos Eternos Que el Padre Ha hecho A través de los años Y las generaciones Y que nosotros Aquí en la tierra Vamos a ser Preservados En este tiempo Y que la pandemia No nos va a ganar Nuestra fe La pandemia No va a pagar Nuestro caminar Con Dios Nuestra pandemia No va a quitar Nuestro deseo De servirle Y de buscarle A Dios La pandemia No va a buscar Nada En mi vida Para yo no Honrar a Dios Con lo que yo Tengo que honrar No Yo voy a seguir Las sendas Antiguas Y que dicen Las sendas Antiguas Que el que Camina Por los caminos Que Dios Ha caminado Siempre será Guardado Y siempre será Prosperado En el nombre De Jesús De Nazaret Oh tengo algún testigo En esta mañana Dele fuerte ese aplauso A Jesús Y diga Yo voy a caminar En las sendas Sendas eternas Sendas De justicia Senda De gracia Y por eso Dios Podando Porque a Dios Una de las sendas De Dios Es Que Dios No quiere nada En su iglesia Que no dé fruto Es un poquito fuerte Entonces ¿Qué hace Dios? Él corta Las ramas Que están secas Tú sabes Hay algo Que mucha gente No entiende Que una de las cosas Más poderosa ¿Cuántos saben Lo que es un injerto? Tú puedes agarrar Una planta Y conectarla con otra Injerto Tú coges una planta Y la mezclas con otra Tú sabes Lo único Que no puede ser Un injerto De todas las plantas Que hay sobre la tierra Solamente hay una Que no se puede Tú sabes cuál es El olivo Lo que produce aceite Que es el aceite Símbolo de la unción Es la única planta Que no se puede injertar Ahora sígueme el pensamiento ¿Qué dice la Biblia Romano? Que Israel Era la planta Original Y nosotros Somos qué? Injertos O sea Dios sabe Que lo único Que no se puede injertar Es el olivo Pero Dios Tiene el poder De agarrar algo Que no es De acuerdo A la configuración De su naturaleza Y de su gracia Y Dios puede Tomarla E injertarla Y hacerla Parte de la misma planta Ay my God Por eso Por eso Dios Se está podando Dios está cortando Las ramas Dios está quitando Las ramas Dios está quitando Todo aquello Que está en exceso Todo aquello Que tiene de más Todo aquello Que no tiene Lo suficiente Todo aquello Que no tiene Que no está produciendo Fruto Dios lo va a cortar Dice Yo voy a ir Y voy a podar la mata Yo voy a ir Y voy a cortar Todo lo que no tiene fruto Y yo declaro En el nombre de Jesús Que nadie se pierda En este lugar En el nombre de Jesús Yo declaro Que este año Va a ser un año De fruto Para tu vida Yo declaro Que tú vas a caminar En esa gracia Yo declaro Que tú no vas a tener miedo Para andar En los caminos de Dios Que la pandemia Y que nada De lo que está aquí En la tierra Va a impedir Que la gracia de Dios Se manifieste Sobre tu vida Yo declaro En el nombre de Jesús Que vamos a caminar Y que aunque no ha costado Y aunque Dios No ha cortado Algunas ramas Ramas viejas Que han estado pegadas A nuestras vidas Que Dios Aunque parezca poco El podar Va a hacer Que entonces Haya más La hermana Mercedes Me contó algo Antes de subir aquí Estábamos ahí abajo Hablando un momento En la oficina Y ella me dijo algo Que me confirmó Todo esto ¿No? De lo que Ella me dijo Yo tenía una mata De limón Y ella la apodó Y era chiquitica Y cuando la apodó Dice ¡Ah! Entonces cuando tiene Esos perritos chiquitos Que a usted Le corta el pelo Que parecen como ¿Cuándo lo han visto? Pero después cuando le nace Se ponen bonitos Y a usted lo quiere Abrazar Y ella Cortó la mata La apodó Y ella me estaba diciendo Pastor Usted tiene que ver Ahora esa mata De limón Las mejores hojas Las mejores ramas Vinieron como resultado Después de haber Hecho la apoda Oiga bien Yo no sé Cuál es su condición Y dónde usted está conectado Pero yo vengo a decir En el nombre de Jesús Aunque Dios no ha apodado Y nos vemos menos Al final Seremos Muchos Si usted lo cree Déselo fuerte ese aplauso Al Señor Dios Aquello que me están mirando Dios va a podar Todo aquello Que no es de Dios En tu vida Y Dios va a causar Que lo que es poco Que lo que se vea poco Luego Se vea Como mucho Vamos a seguir leyendo Porque tengo que llegar A un punto ¿Están ahí conmigo? Dice así Verso 11 Dice He aquí Que todos los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán Como la nada Y parecerán Lo que contienden Contigo Buscará A lo que tienen Contienda contigo Y no lo hallarás Será como nada Y como cosa Que es Que no es Aquellos Que le hacen Que te hacen La guerra Porque yo Jehová Soy tu Dios Que dice aquí Yo soy Jehová Tu Dios Ahora Él dice No temas Y ahora Él lo personaliza ¿Quién es Dios? Dios es tu Dios Personalízalo Aquí no está dando Yo soy el Dios De fulano No, no Yo soy tu Dios Personalizado La primera persona Yo soy tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Una vez más Que dice Dios No temas Yo te ayudo Yo soy tu Dios Yo soy el que te sostiene No, lo hemos dicho Pero lo quiero repetir Porque la repetición Es muy importante Nosotros no hemos sobrevivido La pandemia Nosotros hemos sido Sostenidos En medio de una pandemia Hemos sido sostenidos Dice No temas Yo te ayudo No temas Gusano de Jacob Otra vez Mira Aleluya Yo no sé Lo que sabe Lo que es un gusanito Es lo más indefenso Si usted lo pisa Se explotan Y Dios le dice No temas gusanito De Jacob Oh vosotros Los pocos De Israel Yo soy tu socorro Dice Jehová El santo de Israel Es tu redentor Él es el que nos salva Él es el que nos sostiene Ahora Mire bien aquí lo que dice Quiero pasarme Los últimos minutos Leyendo varias citas Bíblicas Con referencia ¿Por qué aquí Yo te he puesto Por trillo Por trillo nuevo Lleno de dientes Trillarás montes Y los molerás Y collados Los reducerás A tamo ¿Qué dice Dios? O sea Cuando no hay temor En nuestras vidas Cuando pasamos Todo este proceso Ahora Dios te dice He aquí Yo te he puesto Por trillo Ahora Dios cambia Dios cambia El lenguaje Viste Después que te ministra Y te saca el temor Y te dice Que él es tu justicia Que no temas Aunque tú seas un gusanito Aunque tú seas algo Insignificante en la tierra Aunque tú eres Una persona Tal vez débil Humanamente Pero dice Yo soy el que te sostengo Yo no sobrevive Tú has sido sostenido Y dice Dios Proféticamente He aquí Que ahora Yo te he puesto Como trillo Y Dios Hace una tremenda Declaración En esta mañana Dios está diciendo No fue que tú dijiste Señor yo quiero Ser un trillo Señor yo quiero Que tú me uses De esta manera Señor yo quiero Que tú me pongas En esta posición No lo que está diciendo La palabra de Dios Es que Dios mismo Es el que te ha puesto Y te ha hecho Un trillo Ahora Aquí la palabra de Dios Es bien específica Porque usted sabe Lo que No sé lo que saben Si saben lo que es un trillo Ah bueno La mano calma No sabe Vamos a leerlo en inglés Entonces Dice acá En inglés No sé como lo He aquí Dice el verso 15 Es como algo Que tiene unos dientes Que tú ara la tierra Con ella Cuando tú cortas Cuando tú cortas La grama Que hay unas cosas ahí Que venden en Jondipo Que son como Verdes así grandes Que tienen mucho Un rastrillo Ahora Mire lo que Dios Le dice A lo que no temen A lo que son sustentados A lo que están confiando En la justicia de Dios ¿Qué le está diciendo Dios? Dios le está diciendo Ahora En el nombre de Jesús He aquí Yo te he puesto Por trillo O sea En otras palabras Dice Dios Yo ahora Lo que voy a hacer Con mi iglesia La iglesia que yo He estado podando La iglesia que yo He estado sacando Las ramas viejas Porque aquí Que se necesita Después que Dios Te poda Entonces Tú no puedes Echarte a dormir Nosotros nos pasamos Aquí el jueves El viernes El sábado Estuvimos orando Estos tres días Ok Dios hizo algo en mi No Pero ahora Dice Dios Yo he podado Yo he sacado Toda la basura Yo he sacado Todas las ramas Que estaban cerca Ahora Tú te tienes que Convertir en un trillo Porque ahora La mata El albo Está listo Para dar su fruto Pero ahora Tú tienes que trillar En otras palabras Ahora tienes que Remover la tierra Para que tú Remueve la tierra Porque cuando tú Remueve la tierra Es donde entonces Tú puedes plantar Una nueva semilla Y esa nueva semilla Dará fruto Y esa nueva semilla Florecerá En medio de la pandemia Y esa nueva semilla Traerá nuevos resultados Y esa nueva semilla Traerá la gracia De Dios Sobre esta casa espiritual Y sobre todo hijo Que se meta con Dios En el nombre de Jesús Yo declaro Que no nos quedaremos Sin frutos Sino que la gloria De Dios Amanecerá Y será vista Sobre cada uno De nosotros En el nombre de Jesús Oh cuánto dicen amén Es como si fuéramos Diferentes cosas Ahora somos un trillo ¿Y qué vamos a hacer Con el trillo? Para raspar la tierra Para sacar Si queda algo de maleza Todavía Yo no sé cuánto Ha usado un trillo En el campo Pero cuando tú Hices el trillo Y el Exacto La rompe la tierra Pero ¿Qué pasa? Que cuando tú Estás trillando Si hay una raíz Seca La saca No, 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 no No ¿Tú sabes qué pasa Chris? Cuando tú estás trillando Que tú no habías visto Que había una piedra Y cuando tú Una piedra ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que sacarla Ahora lo que Dios Va a hacer En este proceso De estos días Dice Dios Ahora Yo lo he sostenido Yo lo he puesto Mi gracia Mi justicia Pero ahora Yo lo hago A ustedes Un trillo Ahora Mire bien Porque este es un mensaje De un solo día Así que me voy a tener Que unos minutos más Dice Lo he puesto Por trillo ¡Coma! Me encanta Trillo nuevo Tú sabes Yo no sé Lo que han visto Unos trillos Que están medio viejos Que tienen algunas puntas Que están como rotas Entonces cuando usted comienza Cuando usted comienza A mover A remover la tierra No se remueve toda Porque no tienen Todos los ganchos No tienen los dientes Correctos Hay algunos ganchos Que cuando En las batallas anteriores Se rompieron Pero dice Dios En el nombre de Jesús Que todo lo que Este proceso De la pandemia Lo que ha producido En nosotros Es que Dios Nos ha podado Es que Dios Ha quitado Todo lo que estaba seco En nosotros Y Dios Está echándole agua Y ahora dice Dios El fruto va a venir Pero que tenemos que hacer Tenemos que trillar La tierra Tenemos que permitir Que lo que Dios Plantó en nosotros No encuentre Ningún estorbo Y no solamente Dios No ha hecho un trillo Sino que nos ha hecho Un trillo Y es un trillo Nuevo Para la gloria Y la honra de Dios Es un trillo Que tiene dientes Finos Es un trillo Que tiene dientes Que no están rotos Es un trillo Que no se había usado Porque lo que Dios Va a dar en ti Va a ser algo nuevo Y lo que Dios Va a sembrar en ti Necesita entonces Una herramienta Que sea nueva ¿Qué? Estamos creyendo A Dios Y le hemos creído A Dios Que el mejor tiempo Para nuestras vidas Está A punto De manifestarse Se fue el agua sucia Y yo le digo A la gente Cuidado Porque hay cosas Tú sabes Uno como pastor Uno quiere hacer cosas A veces Porque pastoralmente Sale Lo que estuvimos estudiando ¿No? En el discipulado Sale la unción pastoral Tú quieres aguardar A todo el mundo Pero hay cosas Que deben de ser removidas Aunque uno no quiera Hay cosas Que tienen que ser aradas Porque hay cosas Que se siembran En la tierra ¿Y tú sabes Lo que pasa? Que nosotros creemos Que tenemos todo limpio Y dice Dios No, es un trillo Ahora para que El trillo sea nuevo Y tú puedas sacar Todas las raíces Puedas sacar Todas las piedras Que están ahí adentro Que tú no las estabas viendo Porque la tierra No debe tener Ningún contacto Con ningún otro elemento Que solamente Con la semilla Si la semilla de Dios Tiene contacto Con la falta de perdón Se contaminó ¿La semilla es buena? Sí ¿Por qué no produjo fruto? Porque tú estás contaminado Yo estoy contaminado Este es el mensaje Esta es la parte fuerte Del mensaje Si muchas veces nosotros estamos Y decimos Y decimos Pero Dios me habló Claro Pero tú no has arado Tu corazón Tú no has arado La tierra Para que la palabra Que Dios te habló No se encuentre Con ningún estorbo Dentro Del proceso Y vive Jehová En cuya presencia Yo estoy Que nada Ni en mi vida Ni en tu vida Prosperará Si no quito Lo que está estorbando La semilla Y por eso yo En este día Y en este fin de semana Yo he declarado En el nombre de Jesús Que todo Todo Tiene que estar en la luz Porque solamente Lo que está en la luz Puede ser iluminado Por la gracia divina Para que nadie estorbe Y para que nada destruya Tu propia vida ¿Qué dice acá? He aquí Te he puesto Por trillo ¿Y cómo es? El trillo es que Nuevo ¿Y qué pasó? Porque tú puedes Tener un trillo Pero tener pocos dientes Entonces la palabra Me encanta Porque dice Lleno de dientes En plural O sea En otras palabras No solamente es un trillo Es un trillo nuevo Y el trillo No solamente es un trillo nuevo Sino que está lleno de dientes Eso quiere decir Que hay muchas cosas Que tienen que ser Arada en tu vida No es solamente En una sola dirección Y en un solo elemento Y lo que Dios Le está diciendo A esta casa Hemos comenzado Arar la tierra Hemos comenzado Este fin de semana Y lo hicimos Y lo vamos a hacer Ahora en marzo Vamos a seguir Arando la tierra Nos vamos a meter Con Dios Vamos a buscar Su presencia Y la gracia de Dios Y el trillo Ahora el trillo Está en tus manos Ahora el trillo Está en mis manos Dios ha podado La mata Dios le ha quitado Las raíces secas Ahora que se vaya Todo aquello Que yo he sembrado Del pasado Lo tengo que identificar Y lo tengo que sacar En el nombre de Jesús Tengo que sacar Todo pensamiento contrario Tengo que sacar Toda palabra Que salió de mi boca Que no fue anunciada Por Dios Tengo que sacar El temor de mi vida Tengo que tomar El trillo Que tiene muchos dientes Y decir En el nombre de Jesús Esto va a dar fruto En mi vida Esto no se va a parar En el nombre de Jesús Yo voy a sacar Lo que está Que tiene El impedimento Que está causando Que la semilla No produzca fruto Llegó el tiempo De trillar Dile que está a tu lado Llegó el tiempo De trillar En esta casa Porque el fruto Básicamente Y naturalmente Florecerá Para la gloria Y la honra de Dios Quita la piedra Quita la hierba Quita lo que está sucio Quita lo que tú creías Que estaba limpio Por eso yo te he dado Un trillo Para que metas Los dientes En la tierra Porque hay cosas Que tú no vas a ver Hasta que no trilles Y no te vayas Un día Para comprar un trillo Ahorita Porque el trillo Que tú necesitas Es el trillo Del espíritu No vaya a Amazon A pedir un trillo Es el trillo De Dios Es el trillo Que Dios Dice Yo te he hecho Como trillo Yo no sé Si tú estás agarrando El mensaje Dios hace su parte Pero ahora Dios Te dice Tú eres el trillo Ahora O sea en otras palabras Tú eres que tienes Que remover la piedra Tú eres que tienes Que sacar las raíces secas Porque le vamos A todo a Dios No, no, no Ya Dios dijo Lo que iba a hacer Ya Dios hizo Lo que iba a hacer Dios hizo cosas Espectaculares En el día de ayer Como que estábamos acá Y yo Y yo digo esto Yo no digo esto Para que usted se sienta Wow yo no estaba No lo que estoy diciendo Es que lo que Dios hizo Ayer en la mañana Dios me dijo Que Él lo iba a hacer Con toda la iglesia Y aunque usted no estuviese Nosotros hemos orado Para que lo mismo Que nos alcanzó A nosotros En el día de ayer Lo alcance a usted En el nombre de Jesús ¿Usted lo cree? Recibalo Reciba Le digo Señor Aquí estoy Y mira lo que dice acá Porque quiero Quiero leer otra cita bíblica Y terminar ¿Qué dice acá? He aquí Yo te he puesto ¿Por qué? Por trillo El trillo es que ¿Quién es el trillo? Eres tú ¿Y cómo es el trillo? El trillo es nuevo ¿Y cómo está el trillo? Está lleno de dientes Y mira lo que dice acá Y trillarás montes Y los molerás Y collado Y collados Reducirás A tamo O sea Tú vas a reducir The hills Es la palabra shaft C-H-A-F-F Shaft So you will reduce You will reduce The mountain As a shaft Algo llano Cuando la tierra Cuando Tú sabes lo que está alto Que baja Y se pone al nivel Aquí la palabra de Dios Está diciendo algo tremendo Ahora Tú tienes un trillo En tus manos Y mire Yo no tengo la cita bíblica Pero usted me va a creer Lo que yo estoy diciendo ¿Está bien? Dice la Biblia Uno de los profetas menores Dice La alabanza Será como trillo En las manos de Dios No tengo la cita bíblica Están creo que Uno de los profetas menores Si lo busco ahorita Lo encuentro Pero no me quiero detener aquí Dice que Judá Será como trillo Y que es Judá Judá es la alabanza Una de las características Del trillo Es que Dice Va a ser como un arado Para arar la tierra O sea ¿Qué tiene que ver La adoración con la cosecha? ¿Qué tiene que ver La adoración con preparar la tierra? Es que cuando adoramos Y nos conectamos con Dios Entonces Nuestros corazones Están listos Para recibir la semilla Que Dios quiere plantar En nosotros Es un trillo nuevo Y ese trillo nuevo Va a venir aquí A desmenuzar Va a tomar Mira lo que dice acá Va a tomar Y dice Va a trillar Trillar a los montes O sea No importa Cuán alto Este El obstáculo En tu vida No te detengas En el nombre de Jesús Porque cuando tú vienes Cuando ¿Qué hacen los contratistas? O lo que Lo que van a poner Chirrac Si tienen un taladro Y el taladro está flojo Y la punta está mala ¿Qué tú haces? Tú buscas una punta nueva Para que cuando tú pongas El tornillo No se te zafe Sino para que Los dientes Se queden clavados En la punta Del clavo Así te dice Dios En esta mañana Dios No te está diciendo Que no hay monte Puede ser que Que para ti Haga un monte alto Pero Dios te dice No te desanimes Porque yo te he dado Un trillo Y es un trillo nuevo Y es un trillo Que tiene muchos dientes Tú Desmontarás Y destruirás Montes O sea No es No es cosa pequeña Aún si es O sea Cuando tú hablas De un monte Tú estás hablando De algo que es Aún más grande Que tú Hay cosas Que tú no has podido Destruir en tu propia vida Hay cosas que tal vez Tú no has podido Hacer Pero dice Dios Trillarás Montes ¿Cuántos lo creen En esta mañana? Vas a trillar Lo que está delante De ti Vas a trillar Lo que no te deja pasar Y cruzar al otro lado Y no solamente Lo vas a trillar A mí me encanta Esta palabra Dice Los molerás ¿Tú sabes lo que Quieres decir Moler? Tú sabes que En mi país Vendían una ¿A qué la venden todavía? Una galletica Que son saladitas Chiquitas Unas galleticas Que venden Parecen guarinas No sé cómo le llaman acá Bueno Esa también La Rips Tú sabes que Si tú agarras Una galletica de esas Yo creo que tú Lo hagas Si lo quieres hacer Conmigo Cuando llegue a la casa Busca una galletica De esas que venden Que son de la suave Que tienen un poquito De sal De guarina Hay algunas Que son como de Que son bien chiquitas Son así como Larguitas Blancas De soda Esa La club Gracias Si tiene en tu casa Busca una hoy ¿Y tú sabes Lo que tú vas a hacer? Te la vas a poner En la mano Y le vas a hacer así Te voy a garantizar Que cuando le hagas así Varias veces Y le sigas haciendo La galletica Se va a convertir En polvo En tus manos Esa es la palabra Que dice acá Que aunque el monte Sea grande Tú te has convertido En un trillo Y el trillo Es nuevo Y el trillo Tiene muchos dientes ¿Y qué tú vas a hacer Con el trillo? Dice Tú vas a trillar ¿Qué? Montes Y la otra palabra Que dice ahí Dice Y lo molerás Lo que está diciendo Lo vas a triturar O sea En otras palabras El monte Se va a convertir En polvo Aleluya Oh gloria a Dios Se convierte en polvo Y ese polvo Se va del camino Y hace entonces Que los collados Sean reducido A tamo Que se han reducido A un nivel De llanura Yo no sé Si tú puedes ver El panorama Profético Es como una foto Dios te dice ¿Eres esto? ¿Eres nuevo? ¿Tienes dientes? ¿Vas a A trillar montes? ¿Lo vas a moler? Y cuando lo muela Aquello que era una montaña Se convirtió En un tamo En otras palabras Lo que estaba alto Bajó A su nivel Lo único que me acuerda A mí de eso Es el profeta Juan el Bautista ¿Qué dice en Isaías? Dice Aquí Envío al profeta A Juan el Bautista Uno que clama En el desierto ¿Para qué? Para que lo alto Ahora le voy a dar Una revelación ahora Para que usted lo Y con esto Creo que vamos a terminar Quiero leer otro Otro pasaje Pero no sé si es necesario Pero I want to tell you something Diga conmigo ¿Cuándo uso mi trillo? Vamos, dígalo conmigo ¿Cuándo uso mi trillo? Y uso esos dientes nuevos Voy a A trillar montes Y mientras estoy trillando los montes Diga conmigo Los montes Se convierten En polvo Y cuando el monte Desaparece ¿Tú sabes lo que pasa? Se convierte En algo Llano Le dije Todo esto Para decirle Este último final ¿Tú sabes lo único Que necesita Dios Para poder Manifestar su gloria? Mire bien Póngame atención Porque le voy a A contar un poquito De historia antigua Juan el Bautista Fue el último profeta Ahora póngame atención Porque este es El rema del mensaje Y el final Juan el Bautista Nació Y fue concebido En el vientre De su madre Seis meses antes Eran contemporáneos Y eran primos Primos hermanos Eran creo ¿Y tú sabes Qué pasó? Que cuando María Fue a visitar A Elizabeth El vientre De ambas Brincó Yo no sé Si usted Eso es bien raro Imagínese Si usted está embarazada Y vaya a ver A su primo A su tía Que está embarazada También Y cuando usted Se encuentre los dos El vientre Le comienza a brincar Los dos Lo que pasa Nosotros leemos la Biblia De una manera lógica Así que ¿Qué rayos Tiene que ver La brincadera De un vientre Con dos personas? Lo que estaba pasando En ese momento Era Que Juan el Bautista Era un profeta Y él Y él Iba a ir Delante Iba a ir A preparar El camino A quien A Jesús Y cuando le iba A preparar El camino A Jesús Déjame por esto Para acá atrás Porque esto Se lo tengo que decir Porque esto es poderoso Le estaba preparando El camino A Jesús Entonces Ellos Se identificaron Con el propósito El propósito Mío Yo soy el profeta Tú eres ahora El que va a venir Y vas a caminar En la tierra Pero antes Que tú camines En la tierra Yo tengo que preparar El camino Ahora Que quiere decir Preparar el camino El preparar el camino A lo que Dios va a hacer En tu vida Y en mi vida Y en esta casa Y en las naciones Y en el mundo Dios A través de la pandemia Ha estado podando La iglesia Dios Ha estado limpiando El camino Porque viene algo Dios Ha allanado todo Porque Juan el Bautista Mira lo que dice Dice En Isaías Cuando se profetiza De él Dice He aquí envío A uno que clama En el desierto Él preparará El camino Del Señor Lo alto Lo altivo Lo que tiene orgullo Delante de Dios Lo que quiere saltarse Más de Dios Tiene que Tiene que Tiene que bajar ¿A dónde va a bajar? Va a bajar Al plano Al llano Pero lo que está Hundido Dice Va a hacer Que lo que está Alto Baje Y lo que está Bajito Suba Y ahí hay Hay una tremenda Ilustración Porque lo que dice Es Todo lo que está En tu vida El mensaje Juan el Bautista Lo que vino Se fue A predicar El evangelio Del arrepentimiento Diciendo Arrepiéntanse Porque ustedes Tienen cosas Altas Ustedes Ustedes se creen Que son superiores A Dios Ustedes se creen Que tienen La justicia De Dios A los fariseos Hipócritas Sepulcros Blanqueados Él le hablaba Con fuerza Dice Pero hay gente Que se siente Menos Que está bajito Pero no está Al nivel de la plataforma Están bajitos acá Y dice Dios Yo tengo que pasar Pero no puedo pasar Por algo que tenga Un hueco Tiene que ser rellenado El hueco Para que haya Entonces Un camino Que esté libre Un camino Que esté Llano ¿Qué quiere decir Eso hermano? Eso es lo que quiere Eso simplemente Eso es una Ilustración De lo que pasaba En los tiempos De Jesús Te digo ahora Para luego Declarar Lo que voy a declarar Cuando un rey Estaba en su palacio Acuérdense Que no había carro No había aviones No había nada Y el rey decía Vamos a decir Que estaban Que se yo En una ciudad Jerusalén Vamos a poner Jerusalén Porque está en la Biblia Tengo que ir De viaje A Jericó O a Samaria Tengo que ir Al norte A las provincias Del norte A las tribus Del norte Entonces Mira lo que hacía El rey Él no salía De una vez En su carroza No Él mandaba Un equipo Primero Y tú ¿Y tú sabes Lo que hacía El equipo? Por aquí Va a pasar El rey Deténganse Ahora mismo Esas ramas Hay que cortarlas Porque cuando el rey Venga con la carroza Si la rama está Le va a chocar Entonces Aquí hay una piedra Y por aquí Va a pasar Eso es lo que se hacía Primero Antes de un rey Viajar Él mandaba Alguien delante Para que todo El camino De él No tuviera Ni bajas Ni altas Para que no hubiera Piedra en el camino Para que no hubiera Montañita Cuando venga la montañita La carroza Iba a ser así No Eso había que allanarlo Mandaba un grupo De hombres Para preparar El camino Porque la gloria De Dios No puede venir Cuando hay altura Y la gloria De Dios No puede venir Cuando la cosa Está baja Oh my God Que representa El rey El rey De la gloria Jesús viene A manifestar Su gloria Sobre la tierra Jesús viene A manifestar Algo que no se ha Manifestado nunca Sobre esta tierra Yo vengo a decirte Proféticamente En este día Yo te hago Un trillo Y ese trillo Es nuevo Y ese trillo Tiene dientes Y esos dientes Tienen que Que tienen que Trillar los montes Porque los montes Se tienen que Moler Porque el camino Tiene que ser llano Porque la gloria De Dios No puede pasar Por ningún Camino Que esté torcido Y ningún camino Que tenga huecos Ningún camino Que tenga montaña Todo tiene que estar Nivelado Al propósito Y a la voluntad Del Padre Sobre tu vida Y sobre mi vida En el nombre De Jesús ¿Cuánto quieren ver La gloria De Dios? Vamos a trillar Yo creo que estamos Siento de orgullo Acá Porque eso no se sabe Pero cuando veo Fulano Me siento que yo soy Más que él Baja ese monte No, mira Hoy un pastor Por ahí predicar Me gustaría Que mi pastor Predicara así Baja ese monte Yo no soy ese pastor Yo soy tu pastor Porque podemos Coger en cosas Y perder Lo que Dios Quiere decir Sobre tu vida No temas Este es el mensaje De hoy Bien sencillo Pero bien poderoso No dejes Que el temor Te paralice Porque Dios Te ha hecho Un trillo nuevo Hay gente Que va a tener que Trillar Más que otros Porque la montaña Que tienen al frente Es un poquito alta Pero van a tener Que trillar Porque los dientes Son nuevos Y Dios te dice Trille el monte O sea No te detengas Trille el monte Porque lo vas a Lo vas a triturar Lo vas a moler Y cuando lo muelas El camino Va a quedar llano Porque la gloria De un rey No puede pasar Por ningún camino Que tenga algo alto O que tenga algo Muy bajo Porque el carro Y la gloria De Dios No puede chocar Con nada Que no sea De Dios En tu vida Es tu mensaje Profético Para esta casa Nos entregamos Como primicia O no Le vamos a retener A Dios Lo que es de Dios Vamos a dejar Que el orgullo Nos gane Es una de las cosas Más fuertes En esta generación Son las montañas Son las montañas De las mentes Y aquí Esta generación nueva O esta generación De esta época No nueva La generación Que está viviendo Aquí en la tierra Lo que tiene Es argumentos Y todo lo quiere entender Todo lo quiere razonar Y yo te estoy diciendo Olvídate la fe No funciona de esa manera Te he hecho un trillo Trilla Porque cuando prepares El terreno Mi gloria va a pasar Este es mi mensaje hoy Este es mi mensaje hoy He declarado muchas cosas Por eso la palabra De Dios dice Si lo puedes buscar Conmigo paralelo En voz alta Miqueas Capítulo 4 Verso 3 Eso fue lo que La mano Rosa Olga Me dijo yo Miqueas Porque este Tengo que leer Este versículo Porque si no Es incompleto Miqueas Capítulo 4 Verso 13 ¿Qué dice? Levántate Y trilla Ahora 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 Te está dando un mandamiento Levántate Me gusta aquí la palabra Porque aquí está diciendo Levántate No te da una opción ahora Dios te dijo Tú eres trillo Eres trillo nuevo Tienes dientes nuevos Vas a trillar montes Lo vas a poner llano Lo vas a poner tamo Lo vas a poner liso Pero que tengo que hacer Levántate Y trilla Ahora no es algo opcional Ahora es un mandamiento Y yo declaro En el nombre de Jesús Que nosotros Nos levantamos Como casa espiritual Y trillamos ¿Quiénes son los que Van a trillar? La hija de Sion ¿Quién es la hija de Sion? En hebreo lo dice Nos hemos acercado No a la Jerusalén De la tierra Sino a la Jerusalén Del cielo En el cielo Hay una Jerusalén A la morada de Sion A lo eterno Nosotros somos Los hijos de Sion ¿Y qué vamos a hacer Los hijos de Dios? De Sion Porque haré Tu cuerno Como de hierro Y tus uñas De bronce Y desmenuzarás A muchos pueblos Y consagrarás A Jehová Que su botín Y su riqueza Al Señor De toda la tierra ¿Para qué me voy a levantar? Para triturar reino Para tomar la riqueza De las naciones Traerla a la casa de Dios Para traer el botín Para traer los perdidos Para traer aquello Que no tiene a Jesús En su corazón ¿Qué debo de hacer? Me debo de levantar Debo de trillar Debo de cantar Debo de preparar el terreno Porque cuando preparo el terreno Cuando preparo el camino La gloria de Dios viene Y cuando la gloria de Dios viene Me levanto Y ahora no trillo para mí Ahora trillo Para descansar Como aquello que se levanta En contra del conocimiento de Dios Para destruir Todo aquello que se levante En contra del propósito de Dios En la tierra Vienen tiempos de gloria Vienen tiempos de manifestación Vienen tiempos Donde la gloria del Padre Se manifestará sobre esta casa En el nombre de Jesús